Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes, 28 de julio de 2023. Podría surgirte una nueva oportunidad en el trabajo, Sagitario, no la desaproveches. Procura medir tus palabras, podrías cometer una imprudencia. No deberías ir tanto a tu aire en tus tareas, te conviene contar con los demás. Puedes tener un contratiempo profesional, pero nada que no pueda subsanarse. Necesitas comunicar tus sentimientos, no te guardes tus preocupaciones para ti. Si tienes pareja desde hace tiempo, sentirás como el amor se renueva. Si no la tienes, podrías conquistar a alguien que te interesa desde hace tiempo, estás de suerte. Si has empezado a hacer una dieta más equilibrada, ahora notarás los efectos. Frena tu ritmo de vida y procura tomarte un tiempo para comer y descansar. Gracias a tu mente ávida de nuevas experiencias, conseguirás salir de la rutina. Aprovecha tu tiempo libre para relajarte y pasarlo bien, tu salud lo necesita. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Gracias. 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 Gracias.